A ver como dice, a ver ¡Esta salva! ¡Esta salva! ¡Esta salva! ¡Esta salva! ¡Esta salva! ¡Ey! ¡Somos del trato! ¡Esta salva! 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 En cada verso te confesaré que no te vuelvo a olvidar. No te quedas porque eres nuestro amor, aunque te pierdas y te pierdas. Y la onda se pase para vivir en libertad. En cada verso te confesaré que eres nuestro amor, aunque te pierdas y te pierdas. aunque el destino quiso seguir en tu hogar y la hora de estar en la vida en tu lugar y el mundo ya conmigo al cielo y estoy rata porque no hay nada 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 Gracias.